La renuncia de Benedicto XVI ha supuesto, por motivos de salud, que ha sorprendido al mundo este lunes, da paso a un complejo proceso para elegir a su sucesor. El pontífice, de casi 86 años, que lleva en su cargo desde abril de 2005, cuando sucedió a Juan Pablo II, dejará la sede vacante el próximo 28 de febrero a las 8 de la tarde, hasta que se elija a su sucesor. Un proceso que comenzará con la convocatoria de un conclave en el que 120 cardenales, menores de 80 años y llegados de todo el mundo, se encerrarán en el Vaticano para elegir al nuevo Papa. Durante la toma de decisión, de la cual saldrá el sucesor de Benedicto XVI, los cardenales estarán aislados y bajo estricto secreto, sin posibilidad de mantener conversaciones telefónicas o correspondencia con el exterior. En 2007, Benedicto XVI modificó las reglas para la elección de su sucesor, en concreto el sistema de mayorías que establece el texto de 1996 para la elección de Papa, pero dejó vigente todo lo demás. Así, para elegir el nuevo cabeza de la Iglesia, será necesario obtener la mayoría de los dos tercios de los votos en todos los escrutinios, tras los cuales se quemarán las papeletas según la tradición. El humo negro indicará que todavía no se ha elegido Papa, mientras que el blanco significará que la decisión ha sido tomada. En tal caso, y una vez que el elegido acepte ser sumo pontífice, escucharemos el conocido Habemus Papam, desde el balcón de la Basílica, seguido de la primera bendición como santo padre a cargo del nuevo cabeza de la Iglesia.